El presidente Daniel Novoa recorrió las instalaciones del metro de Quito. En el recorrido estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, y otras autoridades. Carla Delgado nos informa. El presidente Daniel Novoa hizo una visita a las instalaciones del metro de Quito la mañana de este miércoles. Y lo hizo precisamente en compañía del alcalde Pavel Muñoz. El recorrido que empezó pasada a las 10 de la mañana duró aproximadamente una hora. A su salida Novoa no dio declaraciones. Quien sí lo hizo fue el alcalde de la capital. Aseguró que la visita del presidente fue una muestra de unidad y de compromiso con la obra más importante de la ciudad. Durante la cita también se habló de deudas pendientes que tienen que ver con este transporte. El país en este momento está privilegiando puntos de unidad antes que divergencias o puntos de desencuentro. También el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, que se unió al recorrido, explicó que se analizan futuros acuerdos de ampliación de este servicio. Entonces, en ese sentido, eso se tiene que estudiar, evidentemente, pero eso fue lo que se conversó. Por su parte, el alcalde Pavel Muñoz ratificó que en efecto la inauguración del metro se dará este viernes y será a partir de las 5 y media de la mañana. Además, advirtió que hasta el momento más de 200 mil personas ya han registrado su cuenta ciudad.